Capitán Héctor Cornejo Alarcón, oficial de Ronda Norte. ¿Antecedente este procedimiento acá en Acrópolis? En horas de la noche recibimos diversos llamados por una fiesta clandestina. Al llegar al lugar pudimos constatar que se trata de un local patentado de alcoholes, en el cual la gente llega, obviamente, antes del horario de todo el que queda. Como se encuentra esta comuna en fase 2, al momento lo que tuvimos que verificar, que como ya estamos en horario de todo el que queda, obviamente tuvimos que proceder a la detención de 13 personas, todos adultos, 3 hombres y 10 mujeres. Este no era, sin embargo, Capitán, el total de personas participantes, ¿cierto? Entendemos que una gran cantidad de gente escapó del lugar. ¿Hay un estimado de cuánta gente estaba participando de este evento? La verdad, ese antecedente no lo mantengo. No obstante ello, sí lo que puedo indicar es que también se registró la cantidad de 20 personas que estaban trabajando en el lugar, se acreditó a través de los contratos de trabajo y que mantenían sus permisos correspondientes para desplazarse. Y, por último, puedo indicar que el Ceremi de Salud también cursó los sumarios sanitarios correspondientes. ¿Qué tipo de evento es este? ¿Un cumpleaños, alguna organización? ¿Cómo se hizo la convocatoria? Lo que, como lo decía al principio, es un local patentado de alcoholes, por ende, ellos cuentan con sus permisos respectivos para poder funcionar como cualquier local patentado. Y en este caso, sí, se dio una dinámica que se expuntó mucha gente, por ende, tuvimos que efectuar este control correspondiente. Capitán, se habla de cerca de 100 personas que habrían estado acá, 20 trabajadores. ¿Los trabajadores con qué permiso contaban para estar en el lugar? Exacto, ellos cuentan con el salvoconducto correspondiente como trabajadores y ellos también fueron registrados pero no fueron detenidos. Y las otras 13 personas que no contaban con permiso, y como les reitero, encontrándose en horario todo que queda, se procedió a su detención. ¿Se cobraba entrada, había venta de alcohol? ¿Cuál era la dinámica? Sí, de hecho, hay ventas de alcohol, pero como, insisto, es un local patentado de alcoholes, no se incautó, debido a que mantienen todos sus permisos y patentes correspondientes. ¿Tiene algún tipo de sanción respecto de los propietarios, administradores, teniendo gente fuera o rico que queda, pero en funcionamiento y con ingesta de vida alcohólica? Sí, en este caso, la Ceremi de Salud va a proceder por los sumarios correspondientes, y de hecho, lo expulsó al administrador y a las personas que fueron detenidas y en este momento están siendo trasladadas a la unidad. ¿Cómo se sabía de eso? ¿Y la razón por la cual había más gente fuera del horario permitido, de funcionamiento formal? No, en este caso no se refirieron a esa materia. No obstante, se le hicieron las recomendaciones por parte nuestra y por parte del Ceremi de Salud a mantener el distanciamiento, obviamente, los aforos correspondientes y todo lo que tiene relación con la pandemia que estamos viviendo. ¿Este centro queda con alguna prohibición de funcionamiento? Eso ya es materia de la municipalidad o del Ceremi en este caso, si hace una clausura en este caso, pero nosotros netamente nos abocamos a los detenidos. Gracias. 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 Gracias.